Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por su presencia este miércoles. A nombre del Grupo Editorial Planeta, es un honor contar con su presencia y con una mesa o unos sillones tan distinguidos aquí con todos nuestros invitados. Y bueno, yo quisiera empezar felicitando a Claudia. A lo largo del año que le costó el trabajo a esta novela, he visto cómo la novela fue creciendo y se convirtió en lo que finalmente es, fue lo que no muere. Y pues nada, muchísimas felicidades Claudia, de verdad, muchas gracias también por el trayecto, por haberme dejado acompañarte. Y pues bueno, entonces en esta ocasión nos acompaña aquí la primera actriz Claudia Ramírez, quien nos va a estar saludando en intervenciones dramatizadas, en una lectura dramatizada a lo largo de la charla que vamos a tener a continuación. Nos también nos acompaña el embajador de Italia, muchísimas gracias, Luigi Di Liqueada. Aplausos 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 Carlos Vidali, también está por acá con nosotros, que es el co-protagonista de la novela, el co-protagonista de la novela. Entonces bueno, estamos muy contentos también de tenerte aquí, muchísimas gracias por darte la vuelta. Isabel, la vuelta, muchas gracias también. Aplausos 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 Lastón García, muchas gracias, escritor, Ministerio, que no se suscita y queramosAnna, también para participar de la novela de Claudia, como que no muere. Y bueno, nada más, esto, invitamos a que, desde luego, compren la novela, la lean y puedan disfrutar de la literatura de Claudia, que es súper atrapante y de verdad, no es pobre. haber trabajado con ella y haber editado la novela, pero sí creo que es una visión nueva sobre Tina Modotti y es una visión también muy entretenida y atrapante sobre la muerte de Tina Modotti y el misterio que envuelve la muerte de Tina Modotti, entonces en ese sentido no se van a encontrar con una novela al uso, biográfica de este personaje, sino que lo que ha hecho la pluma de Claudia ha sido pues eso, envolver y darle muchísimas gracias a la novela, así que bueno yo aquí termino, muchísimas gracias a todos, los dejo para que conversen, gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos, empiezo yo probablemente porque soy la persona menos indicada para que estén en este presidio tan distinguido, menos indicada desde un punto de vista, digamos, de experiencia profesional, pero muy indicada porque desde mis primeros días aquí en México, además yo coincidí casi con el COVID, entonces un periodo en el cual se podía, tenía mucho tiempo para leer y leyendo Timísima de Elena Poñatowska, un libro increíble sobre la vida increíble de Tina Modotti, me di cuenta que efectivamente ella no llega por primera vez en 1923 como yo he pensado, como muchos piensan con Edward Weston, sino que llega por primera vez en 1922 porque se está reuniendo con su marido, un artista canadiense y además drama en el drama muere mientras que ella está llegando a México. Y entonces pienso, bueno, 1922, 2022, tenemos que hacer algo para celebrar un aniversario bastante importante de una italiana de nacimiento, de cultura, de cultura política, pero también una mexicana muy importante, aparte artística de Tina como fotógrafa empieza y termina en México. su vida de activista politica nace en México y después condicionará toda su vida. Y bueno, entonces en un periodo en el cual me estaba pensando a qué tipo de iniciativa se podrían celebrar en 2022, coincido con Claudia en la boda de unos amigos, estamos sentados en la misma mesa, y casualmente, y casualmente empiezo a hablar de Tina y descubro que Claudia ya son años que está investigando la vida de Tina y de Victoria Vidal y está elaborando la novela que presentamos esta noche. Entonces, fue una discusión muy interesante porque además yo de Absolute Beginner aprendí muchos hechos, muchos detalles sobre la vida, sobre todo de Victoria Vidal, que es un personaje político que yo conocía como senador del Partido Comunista Italiano desde muy pequeño. y yo, pero totalmente ignorada, sino por los relatos del libro, continuísima, su parte anterior de la vida, que ha sido extremadamente fascinante. Y entonces empieza también un poco una colaboración con Claudia, porque después hemos hecho cosas ocultas. Acabamos hace un mes de inaugurar una bellísima exposición de la obra fotográfica de Tina Modotti que está en el Museo Casa Natal de Diego Rivera en Guanajuato. En aquella ocasión también hicimos una antepresentación del libro. Claudia me ayudó, por ejemplo, a contactar al propietario del edificio aquí cerca, en la avenida Vega Cruz, donde Tina y Edward Weston viven años interesantes. En la azotea de este edificio se tomaron unas fotografías que hacen parte ahora de la historia de la fotografía a nivel mundial. Y bueno, me apasioné con esta novela que yo creo que es muy interesante, no solamente por la investigación que está detrás de la vida de Tina Modotti, sino también porque da mucha información sobre el editor de Vidal, que es una figura igualmente importante. Estamos hablando de dos personas que han atravesado eventos y momentos muy importantes de la primera parte del siglo pasado, que son momentos definitorios también por nuestras sociedades actuales. se lo han atravesado como protagonistas. Vitorio Vidal y es importante pensar que la organización de la Brigada Internacional durante la Guerra Civil Española, toda su acción con el Socorro Rojo de la Unión Soviética, Entonces, yo creo que es una novela que va a interesar tanto gente que ya está informada sobre la vida de Tina y Vitorio, como un público más corto en el que puede encontrar en este libro un punto inicial para empezar una investigación sobre también un periodo extremadamente interesante de México. En los años 20, el muralismo mexicano, Tina y Vitorio, están en relación estrecha con las consuelas, Siqueiros, Orozco, Doctor Atlas, son nombres verdaderamente muy importantes que han definido la historia del arte, el activismo político en este país. Y entonces, grandísimo placer en estar aquí con vosotras y vosotros, compartiendo la presentación de este libro como un evento más para celebrar el centenario de la llegada por primera vez de Tina a México y, bueno, muchísimas felicidades y deseos de éxito para este libro y para su escritoria, Claudia Marcuchetti. Muchas gracias. No puedo aceptar la vida como es. Es demasiado caótica, demasiado inconsciente. De ahí deriva mi deseo de resistirle, mi conflicto con ella, como siempre peleando para acomodarla a mi temperamento, a mis necesidades. En otras palabras, pongo demasiado arte en mi vida, demasiada energía, y no me queda demasiada para darle al arte. Le había escrito Tina anticipando, con su pugna entre arte y vida, la mía. Desde ese momento su retrato ejerció sobre mí una especie de hipnosis, haciendo que me olvidara de la gente a mi alrededor, de la investigación y hasta de Tina, para llevarla a experimentar su mismo conflicto. Deseaba elegir el arte sobre las cosas, lo único más poderoso que la muerte, lo único que puede vencerla, lo único que nos salva de ella. Nunca lo lograría, pero no hay nada más conmovedor y más añorable que una ilusión sin grietas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo muchísimas gracias por lo que me hiciste gozar, por lo que leí, porque tu novela es esas novelas que están hechas de lo que más me apasiona y lo que más me gusta, que es la historia. Es un deleite, es una investigación que hiciste que yo como historiadora no puedo más que darte las gracias. Soy una profunda admiradora de la novela histórica y sin embargo, esta novela te quiero confesar que me gusta mucho más por la historia. No sé, no sabía si decírtelo o no, pero me parecía muy importante porque el rigor académico es algo que hace muchísima falta y me voy a explicar por qué me parece conveniente. Quiero rapidísimamente leer una nota que a mí me parece muy importante como historiadora, como lo que trabajamos son las vidas de otros, las historias con minúscula de otros que han estado antes en esto que es el devenir de lo que somos. Al mirar el pasado, al lugar en él, tenemos que estar dispuestos a mancharnos hasta el cuello. Lo terrible y lo sublime se mezclan en un cuadro que contemplamos con la única misión de explicarlo. No se trata de recoger lo más exquisito y desprendernos de lo grosero, de lo tosco, de los hombres y mujeres y sus conflictos. Los que sirven la historia sobre vajillas de plata y manteles blancos están bateando por debajo de la mesa a los hombres y mujeres de carne y hueso que reclaman su sitio. Pablo Escalante Gonzalo, profesora que admiro muchísimo y un gran escritor y historiador. Tú pones un plato perfecto a la mesa para el lector, para el historiador, porque lo que nos hace reflexionar es ese siglo XX tan haciano, tan complejo, tan importante que define eso que somos los mexicanos. Y cada vez que yo empiezo a leer ese siglo XX y empecé a leer tu novela y cada vez que recuerdo hace que ellos con esos brazos abiertos del mexicano buscándose un rostro, el rostro todavía está por definirse, pero justamente esos años en los que llega Tina, esos años en los que protagoniza también Vitorio, está teniendo contacto con todos aquellos que tejieron, que libanaron muchísimo de ese rostro que 100 años después, 80 años después, estamos heredando de los mexicanos actuales. Pero sobre todo, no quiero extenderme muchísimo porque se las voy a echar a perder, pero es apasionante, la historia es eso, la historia es trepidante de lo que estamos hechos, todo el que les digo que la historia es aburrida es porque se las contaron mal, Claudia lo cuenta fantásticamente bien. De verdad, son de esas novelas que se te van muy rápido, el tema policiaco es un elemento que vas a tener muchísimo público joven porque justamente hay que contar bien la historia y hay que buscar maneras de divulgarla. Tina recuerda también mis orígenes, ese México que también muchos de los que estamos aquí traemos un parraje de otros que también lucharon por unos ideales y me refiero a los republicanos, me refiero a ese abuelo mío, a esa abuela mía que llegaron con una mano adelante y otra atrás pero con una grandísima determinación y ver mis álbumes y ver el orinojo y ver que lo primero que vinieron a visitar fue las pirámides de Teotihuacán no dejo de pensar en algo que tenía Tina, que tenía Vitorio y que tienen todas aquellas mujeres, me decanto por las mujeres porque ha sido tú sabes mi área de investigación y de trabajo de los últimos años, algo que me parece importante enfatizar, la determinación. esa determinación que quizá hoy no está tan visible en personajes, en políticos, en artistas, yo me entrego a pensar que esas generaciones de verdad morían con esa determinación, esas convicciones y eso que ha dejado sangre, sudor, lágrimas, gloria en la historia y tú los haces tan humanos, tan de carne y hueso, no pateas esto que decía Pablo Escalante Gonzalo, no pateas la realidad de sus vidas. Por eso es que lo disfruté tanto, lo recomiendo muchísimo, es un libro para leer de corridito, para desvelarse, es una especie de serie de Netflix pero un libro, entonces me parece que estás maravillosa en esta competencia que estamos en el contar historias porque cuentas una historia fantástica y pues agradecerte y agradecerte que la historia esté tan presente, sigamos hablando de historia, quienes me conocen saben que es mi pasión y divulgarla creo que es una de las tareas más importantes que tenemos actualmente, la historia es un antídoto porque el que conozcamos completo lo que somos nos hace presentarnos de una manera más íntegra, más completa y eso es algo que a las generaciones no se les ha venido diciendo que hace la historia, la historia es futuro porque ese antídoto lo que te permite es estar completo gracias, gracias Claudia por completar esa historia el siglo XX que ahora está tan vigente y dejo el micrófono a los demás agradezco enormemente y sigamos hablando de historia y qué mejor qué con este hermoso libro gracias Tomar fotografías era una manera de narrar historias al igual que las novelas lo hacen con las letras las imágenes narran una percepción particular de un hecho específico y pueden revelar la verdad más honesta sobre el hecho y su tiempo yo escribí un texto porque Clau me mandó una escaleta y orden del día para esta presentación entonces no quería que me regañara pasándole el tiempo así que hice mi tarea lo más pródico que pude bueno voy a leer la literatura sucede de pequeños milagros y de grandes encuentros la luz de la mañana sobre un hoja en blanco el gato inquieto y sabio que interrumpe una mala frase ese lector que se toma lejos en países y en años con la historia de su vida y otros muchos encuentros pero de todos los milagros posibles hay uno que es el más difícil de reconocer a la vez que es el más sublime y maraviloso ocurre poco pero cuando ocurre parece que todo cobra sentido la obra y la escritura la literatura respira hondo y el gato por fin se regresa a dormir a su lado me refiero a este momento indescriptible de cuando los personajes esos seres rebeldes inquietos esquivos como cualquier animal se encuentran con el autor con la autora no todos los escritores pueden recordar el momento preciso el instante claro en el que el personaje de su historia se les planta un día de frente y les dice acá estoy a veces están solos a veces vienen acompañados a veces en multitud casi siempre estos personajes que llegan al encuentro son como espectros bicéfalos por un lado con una cara de felicidad esa felicidad de cualquier encuentro esos abrazos que traen y cargan un costal lleno de piedritas que son parte de su vida de su historia que nos ofrecen generosos para que las ordenemos y contemos a los demás su historia por el otro portan los ojos del migrante que llega a un país nuevo buscando cobijo y refugio así aparecen los personajes a veces en el entresueño en un vagón en un tren o cualquier tierra olvidada en la espera del dentista mientras suena la alerta sísmica o en el eco de una canción que se canta en la montaña o más peligrosamente en el espejo en ese momento no aplica la bonita frase de Julio Cortázar de Rayuela que dice andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos porque maldita sea los escritores nos pasamos días enteros buscando estos personajes y ellos aparecen cuando se les da la regalada gana desde las primeras páginas de Fuego que no muere somos testigos los lectores de ese milagro dos, tres seis personajes en busca de su autora parafraciendo a Pirandelo no sabemos en qué momento Claudia recibió a estos seres perdidos en el mar para darles codigo acogerlos en sus casas y digo casas en plural porque quienes conocemos a Claudia sabemos que su hospitalidad es tan grande que no la alcanza con un solo espacio a todos los espacios los vuelve suyo y lo mismo hace con sus hijos los personajes habrán llegado en ese momento y desde entonces fueron suyos esa es la primera parte del milagro la segunda cuando los vuelves la segunda cuando los vuelves los protagonistas de esta historia que presentamos y la tercera definitiva sin duda la más gozosa será el encuentro con los lectores Fuego que no muere se da un libro leído durante mucho tiempo tiene la virtud de saber mezclar la historia personal de hombres y mujeres con la historia en mayúscula de unos cuantos países principales y de un siglo esta novela nos muestra como la historia de dos personas personajes que se aman pueden contar la historia del mundo puede haber mayor milagro literal Marcuchelli toma personajes reales de los que algunos libros históricos ciertas entradas en Wikipedia o en Internet pueden contar algo de su vida sabíamos hasta ahora datos biográficos genéricos pero al encontrarse con Claudia ella los volvió a crear y ahora sí con sombra de fuego con barro y risas con miedos y besos que es finalmente lo que todos estamos hechos con el recurso historicista y el suspenso del misterio y del policial maravilloso por cierto nuestra extraordinaria novelista tiene la virtud de ponernos a tímidos y toro y armando como un reflejo de cualquier vida estamos hablando de personajes que fueron lejanos y ya no lo son estamos hablando de la realidad pero de la realidad imperiosa de la literatura como en la famosa obra de Pirandero los personajes de Marcuchetti se debaten entre la historia real de sus vidas y la imaginación literaria y logra como decía un personaje de aquella obra de teatro una perfecta ilusión de la realidad este asunto de la novela me subyuga una idea que admiro mucho cada vez que el arte en cualquiera de sus disciplinas logra abordarlo esa capacidad de contar pequeñas historias a la par de la gran historia pienso ahora por ejemplo a Bote Pronto en la imagen de Antonieta y Gabriele escondidos en la terraza de un edificio en Roma aprendiendo a quererse mientras afuera el mundo se juega la vida ellos también se la juegan pero al menos se abrazan esa imagen de la película de una jornada particular que protagonizaron Sofía Noren y Marcello Mastrullani es la lección de arte y de vida que todos los que contamos cuentos debemos aprender Claudio lo hace toma la historia como el escenario ideal donde los personajes se mueven en sus idas y venidas esta posición que tiene Fuego que no Muere nos permite reflexionar sobre una época clave del siglo XX a veces erróneamente mitificada llena de tantos claroscuros que el bien y el mal se confunden han pasado los años y ahora tenemos la oportunidad de volver a ellos a esa gente y a esos años y más allá de lo que cada uno piensa porque todos tenemos una opinión al respecto agradecemos a la autora que haya salido a tomar partido ella tomó partido por la relación amorosa de los personajes sea cual sea el destino de su mundo gracias a esta novela nuevos lectores conocerán no solo la historia fascinante de Fuego que no Muere sino que se encontrarán con la gran autora entre dos países y dos lenguas que es Clave de Marcuchetti celebro este libro Clau una declaración de amor a los países que somos un recorriendo por la memoria del siglo XX llena de los dolores y los amores de todos nosotros muchas felicidades hoy no puedo estar más feliz fusilaron a Mussolini Carlitos me llamó papá la bandera roja bondea por fin sobre el rey llevé por primera vez a mi hijo al parque a Alemania le siguió a Italia rindiéndose incondicionalmente a las fuerzas aliadas al escuchar en la radio esa última noticia Vitorio se había levantado llevando su puño al cielo en señal de Victoria antes de tomar en brazos a Carlitos que estaba jugando sobre el tapete a sus pies para bailar con él alrededor del escritorio estaba tan feliz que después de unas cuantas piruetas con su hijo lo depositó en el suelo y se puso a escribirle una carta que recordará ese histórico momento que para ustedes la vida sea vida lucha que repuesta las ganas de vivir un futuro luminoso felicidad terminó sintiendo que era el padre de ese niño suyo pero también de toda una generación y por eso y por ella había llegado la hora de actuar era hora de construir un nuevo país y una nueva vida libre de fascismo y con una familia tan amorosa como la suya la posteridad necesitaba ánimos no había más tiempo que perder que perder ya la dijeron todos entonces ahora estaba pensando ahora qué digo yo yo les puedo decir que a mí me gustó mucho el libro me gustó mucho el libro por algunas cosas que se mencionaban aquí porque humaniza la vida de dos personajes míticos que estaban en la literatura que estaban en las autobiografías estaban digamos de alguna manera anquilosados en ciertos clichés y creo que por primera vez por lo menos en lo que se refiere a mi perspectiva personal logro ver a un Vitorio Vidali a un comandante Carlos a mi papá en acción esta esta mención que se hace en la carta y la creación que hace Claudia de que mi papá estaba feliz brincando y muy contento de que se hubiera ganado una guerra me pone ahí este a su alrededor pues es una es una digamos es una fantasía histórica pero muy probablemente fue así muy probablemente eso sucedió y y como eso muchas otras cosas yo estoy seguro que Claudia se pasó muchas horas imaginando en los distintos escenarios de cómo se puede haber dado la relación de mi papá y Tina Modotti o la relación de mi papá con mi mamá o las cosas que realmente salen en el libro y que y que resultan muy interesantes desde el punto de vista personal creo que por otra parte el rigor académico prácticamente académico que que siguió Claudia para escribir el libro y la forma de conectar los distintos aspectos de la vida de estos dos personajes tan importantes es muy interesante es la primera vez que se logra hacer esto varias veces ha habido el intento de hacer películas sobre la vida de Tina Modotti sobre la relación con mi papá este el primer intento por ejemplo fue de Gabriel Figueroa con Elena Ponyatowska que le pidió hacer un guión para una película sobre Tina Modotti y acabó siendo el libro Tinísima en este caso seguramente Claudia lo va a contar también hubo un director de cine que le platicó a ella la posibilidad de hacer esta película y resultó una película imposible y ahora ella ha logrado a través de todo el trabajo este muy importante desde 2009 creo que está trabajando sobre esto en este trabajo está logrado logró plasmar prácticamente el guión de una serie de Netflix por ponerlo muy directamente no creo que ha logrado este buscaba yo una palabra se me ocurrió tropicalizar la vida de estos personajes este actualizarla ponerla en 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 el en el papel para que los jóvenes y para que todo el mundo entienda era la lucha muy importante que dieron Tina y Vitorio por lograr un mundo mejor para las clases trabajadoras del mundo este nunca se enriquecieron nunca mintieron nunca hicieron nada que no fuera acorde con sus ideales y estaban dispuestos en todo momento a morir por sus ideales eso ya no lo vemos actualmente actualmente hay una miseria de de ideas hay una miseria de ideales hay una miseria de liderazgo a nivel mundial y este y ellos Tina y Vitorio fueron una generación que realmente luchó de una manera este denogada y que logró de alguna manera la derrota del nazifascismo que ahora después de 80 años haya una relativa paz en el mundo llevamos 80 años de paz de que no ha habido un conflicto mundial como nos tuvo al principio del siglo XX y eso se debe a esa generación de esa generación que luchó que sacrificó mucho y que ahora lamentablemente yo no sé que harían Tina y Vitorio cuando ven que el Partido Comunista desapareció en la faz de la tierra pero también desapareció el Partido Demócrata Cristiano y el Socialdemócrata y ya no hay partidos no hay partidos de relevancia internacional como los que ellos lucharon en su momento de Tina de Tina Modotti lo que puedo decir es que en algún momento cuando alguna gente conocía a mi mamá le preguntaba si sabía fotografiar y a mí me preguntaban si era hijo de Tina Modotti este entonces esto es un poco la relación que hemos tenido tanto mi mamá como yo mi mamá si no lo saben ustedes fue la que recogió el cuerpo de Tina Modotti de la morgue y lo llevó de la morgue y lo llevó a la funeraria eran buenas amigas este y yo coincido coincido un poco con la tesis que maneja Claudio del libro de una amistad y de una relación como la que describe creo que eso está es lo más cercano a la realidad que puede pensarse aunque no es una cosa totalmente comprobada como saben ustedes nosotros fuimos custodios de los negativos y de los muchos de los positivos de las fotografías positivas de Tina Modotti junto con Manuel Álvarez Bravo que había sido amigo de Tina Modotti y y que cuidó también esos negativos y cuidó las fotografías hizo también muchas copias de esos negativos nosotros donamos los negativos a la Fototeca Nacional por instrucciones de mi papá porque como bien dijo el embajador de Kiara toda la obra fotográfica de Tina se hizo en México y mi papá pensó que lo más justo es que esa que esa que esa obra estuviera en los archivos mexicanos y por otra parte también yo me dediqué a a desarrollar un mercado este para la fotografía que en su momento era bastante pequeño bastante poco reconocido y gracias a que gradualmente se fueron vendiendo muchos de los positivos de Tina Modotti se fue creando un mercado para las fotografías de Tina Modotti que en algún momento inclusive superaron en valor a las de Edward Weston que había sido su maestro entonces eso abrió un mercado a la fotografía y lamentablemente no estará con nosotros hoy aquí García y Turrida que estaba enferma según me dice porque ella en algún momento le mencionaba a Rijo Carlos me agradecía a mí el hecho de que yo hubiera desarrollado ese mercado para la fotografía que ahora es un mercado millonario en las subastas en Estados Unidos con eso termino mis comentarios creo que el libro es un gran libro es un muy ameno es policiaco hay conspiraciones hay sensualidad es un libro que se disfruta mucho yo estoy muy orgulloso de haber puesto mi gano de arena con Claudia para que ella lograra esta obra excepcional es una gran pieza de historia pero también es una gran novela cuando recibió su pesada de la fe pidió quedarse solas con él era la última vez que veía el cuerpo que había amado con tanta pasión pero en lugar de pensar en todo lo que habían compartido durante su corto y fogoso romance se concentró en plasmar tan solo un recuerdo no del pasado ni de los muchos momentos que nunca olvidaría sino de ese preciso instante en el que Julio aparecía al fin en paz como si se hubiese quedado dormido después de una noche juntos y su rostro hubiese adquirido el aspecto angelical de un querubín de risos morenos con su sonrisa más dulce y su pelo revuelto descansaba ahora como nunca antes lo había hecho qué consuelo pensó Tina al mirarlo a través de sus ojos hinchados por el llanto y el desvelo era tener la posibilidad de que alguna fotografía pudiera robarse tan desfachatada y efectivamente lo que nunca más podría ser que pudiera durar el tiempo y regalarle la eterna juventud de su adorado Tina se asomó a la medilla de la cámara después de besar la boca helada de su adorado Tina se asomó perdón después de haber de besar la boca helada que tantas veces había acogido otra hora mórbida y ardiente y ardiente a la suya y lo decretó esa fotografía sería su único recordatorio de una muerte que repudiaría hasta resultar insensible a los ojos de los demás tu corazón valiente en las viejas cocinas de tu patria en las rutas polvorientas algo se dice y pasa algo vuelve a la llama de tu adorado pueblo algo despierta y canta son los tuyos hermana los que hoy dicen tu nombre los que de todas partes del agua y de la tierra con tu nombre otros nombres callamos y decimos porque el fuego no muere a volver de la tierra muchísimas gracias claudia por tu altura por venir a este podio a participar gracias a mi querido embajador que ha sido verdaderamente muy muy has apoyado muchísimo este proyecto tanto el mío como honrar a Tina después de 100 años de su llegada a México y de 100 años el próximo año de su comienzo como fotógrafa y bueno pues no pude haber escogido mejor porque en realidad yo tenía media muy clara y era una historiadora como Isabel que además no nada más es una experta en historia sino que sabe divulgarla y sabe precisamente conectar con los demás para que tengan este amor por saber por estos personajes que parece que no importan a nadie pero que en realidad somos todos nosotros y bueno Gastón Gastón que decir ah por cierto las hijas de la historia que aquí traigo uno tu ejemplar yo espero que del volumen dos incluyas a Tina creo que es una hija de la historia también y bueno pues me dará mucho gusto Gastón García Marinozzi que tal vez no fue presentado suficientemente pero es un autor que yo admiro mucho por su sensibilidad todos los libros que he leído sus tres novelas de verdad y creo que los lugares verdaderos que es la más reciente no la última la más reciente bueno ahí compartimos la obsesión por las listas por las ballenas por el mar pero también lo invité porque esta historia también es una historia de amor y de desamor que es la consecuencia de todo amor que valga la pena entonces el desamor es parte integral de lo mismo y bueno de Carlos Vidal y qué les puedo decir Carlos Vidal y papá y Carlos Vidal hijo que está en el público aquí enfrente pues no hubiera podido ser este libro sin la ayuda que tuve de ellos ellos compartieron no nada más los textos que yo perdí en ese correo logré logré recolectar varios libros que había escrito Vitorio Vidal Vitorio Vidal además de una larga lista de vicisitudes cargos acusaciones etcétera etcétera también fue un escritor que escribió 11 libros 13 inéditos además de los 11 publicados que ellos me facilitaron para yo poder pues realmente discernir qué había pasado y qué no había pasado en esos años y sobre todo en los posteriores a la muerte de Tina pero bueno digo benditos los tiempos en los que yo leía aunque no me necesitaba leer porque me acordaba de todo y benditos los tiempos en donde no usaba yo lentes pero muchos ya se acabaron y también entonces ahí les voy bueno quiero comenzar aclarando lo que muchos me han preguntado y pues es la pregunta clave ¿cómo me atreví a escribir una novela más sobre Tina? si ya existen finísimas ya existe Tina de Tino Cacucci finísima de Poniatosca por supuesto que por cierto fue la puerta de la entrada al igual que la del embajador a la del personaje de Tina cuando yo llegué a México pues fue una de las primeras digamos uno de los primeros personajes italianos que yo me encontré que tenía una liga con México y de alguna manera pues me enamoró desde entonces en ese entonces yo no era ni arquitecta era una simple estudiante es más una simple emigrante que había acabado de llegar de Italia bastante recientemente por lo que me acuerdo y bueno pues hay dos explicaciones a estas preguntas la primera es que yo no tenía ninguna intención de escribir una novela sobre Tina y la segunda es que esta no es una novela sobre Tina bueno me explico mejor este proyecto comenzó como bien lo dijo Carlos con la petición de un director de cine italiano Fernando Vicentino Orniani para que en 2009 él tenía esta intención de hacer una película como muchos porque efectivamente este hombre escribió un cuento que se llamó la película imposible porque han tratado de hacerla desde desde Madonna hasta Mónica Melucci ahora está en ello si lo logra y bueno cualquier cantidad de personas y personajes en el mundo Gabriel Beristain misma Gabriela y tú olvides que por cierto pues me disculpo a su nombre porque pues un resfrío se enfermó y la verdad la señora pues tiene 80 años yo la vi muy bien pero yo había querido tener una fotógrafa entre nosotros también pero no nada más una fotógrafa ella porque me enteré ahora platicando con ella que resulta además de que a mi criterio siendo ella la hija mutativa de Manuela Vales Bravo es a su vez la nieta mutativa de Tina Modotti como fotógrafa pero también ella intentó hacer una película sobre Tina Modotti esto me lo contó ella estudió cine y me lo contó la semana pasada que estuve platicando con ella me dice bueno yo intenté cuando era estudiante de cine y bueno obviamente era un proyecto pues muy menor era un trabajo de la escuela pero bueno ella también tiene una relación muy cercana con Tina Modotti es una pena que no haya podido venir bueno esto es un pequeño paréntesis bueno yo empecé a investigar este personaje como personaje porque todavía no tenía una relación íntima con ella como acabé teniendo y como acabo teniendo con todas mis personas que bien lo dices querido bastón acabo siendo parte de la vida de uno aunque no existan o aunque haya muerto y bueno empecé pues a investigar esta artista de una enorme sensibilidad también una gran fragilidad una mujer revolucionada siempre adelante de su época una niña que tuvo que trabajar para mantener a su familia una glamurosa actriz de cine mudo una fotógrafa firmada una activista política tanto en Rusia México y España y una mujer que el fotógrafo italiano Gianni Pignan describió como una matrioshka rusa es decir por más que la abres y tratas de ver que hay adentro nunca llegas al final nunca llegas a ella realmente ¿no? bueno un rato y le daba esta historia a la pantalla que se quedó en el aire ya lo dijimos pero yo ya me había enamorado de esta mujer que si bien era italiana produjo prácticamente toda su obra artística en México y que por eso es considerada una especie de patrimonio nacional y también el embajador quitándose ahora sí el estigma de que fuera italiana porque en realidad pues es más mexicana que italiana y la creo yo así como yo también creo que en ese sentido me siento más mexicana muchas veces que italiana por tantos años que estoy aquí pero bueno me alegro de haber coincidido involuntariamente en este aniversario y poder así de alguna manera sumarme a estos homenajes que se le han estado haciendo a Tina pero más allá de esta investigación y de este festejo yo quiero contarles por qué yo me relacioné personalmente con ella bueno el primero efectivamente es porque yo también encontré en este país no nada más con mi hijo no nada más hospitalidad sino también la inspiración que ha provocado en muchos extranjeros y que ha sido la semilla de toda mi producción literaria y bueno también estoy feliz y agradecida con el país porque todavía no me han deportado y ya no lo van a poder hacer porque ya tengo un pasaporte mexicano pero bueno Martina sí la deportaron y la aplicaron en el 33 yo por cierto viví con mucho miedo toda mi juventud de decir algo fuera de lugar a nivel político porque tenía que podía yo ser deportada porque lo sabemos los extranjeros siempre es una posibilidad y bueno en segundo lugar me identifico con Tina por las ligas con el terror ese pedazo de frontera este de Italia enclavado en el confin con Yugoslavia y Austria con un pasado de pobreza de inmigración de guerras que es el mío también pues lo heredé en los genes en los antepasados que lidiaron con el fascismo todavía latente en Italia y en el mundo hoy y bueno para darles un ejemplo muy claro de esto de que tan cerca mi mamá y mi familia vivió este momento histórico italiano y mi abuelo materno fue asesinado a golpes inútil por haber entonado de internacional de vino comunista en un bar a manos por cierto de esos mismos fascistas con los que se enfrentó Victoria en las calles de Trieste tantas veces y fue así como mi abuelo que quedó huérfano a los 6 años de edad emigró a Argentina por cierto allá fui concebida yo como lo hizo el padre de Tina unos años más tarde en los Estados Unidos y bueno en tercer lugar me identifico con Tina por su amor a la aquello que nos puede salvar de la muerte pero también de la vida y bueno aquí abro paréntesis para decirles que en el libro también van a encontrar reflexiones sobre la fotografía y también un personaje que me encanta y me encantó en este descubrimiento de la historia mexicana que yo no conocía que es Enrique Díaz Reina que es uno de los primeros fotorreporteros de México que junto con los Mayos con los Casasola prácticamente escribió la historia gráfica de este país y bueno en último lugar me identifico con Tina como mujer una mujer libre que si bien fue ícono del feminismo no lo pregonó ni lo defendió ni defendió la causa de las mujeres que estaba pues estaba ella más preocupada por la de los seres humanos todos porque no hace falta declararse feminista para defender la causa femenina la justicia o la equidad de género yo creo que hay que ser una misma una mujer independiente desde cualquier perspectiva como definió por cierto Victoria Martina en la entrevista que le hizo Elena en 1981 y que ella le compartió ellos estaban discutiendo acerca del feminismo y esto le contestó Victoria en su momento ser una mujer empeñada en ser y hacer lo que quiera una ser y hacer sin importar las consecuencias las opiniones o los desafíos que eso implica en mi investigación también encontré a Victoria un verdadero personaje de novela un hombre intenso controversial misterioso con una fuerza y personalidad extraordinarias pero sobre todo con un hombre que más allá del bien y del mal persiguió sus ideales de justicia social hasta sus últimos días muriendo a los 83 años en su cama después de muchas vicisitudes puestos políticos y como dijimos bueno les puedo hacer una lista desde Artito Rojo en Italia Prófugo en Argenia sindicalista en los Estados Unidos representante del Cominternet en México comisario político en la Unión Soviética comandante Carlos fundador del quinto regimiento de la guerra civil española exiliar y atestado de vuelta en México presidente del Partido Comunista del territorio libre de Trieste en la posguerra estadounidista hasta la muerte de Stalin diputado y senador en el Parlamento y Senado Italiano y escritor de 11 libros de una calidad literaria que Claudio Madres aplaudió así que bueno pues como ven un personaje que desvió un poco mi mirada de nada más la mirada de Tina y bueno pues quise honrar todas estas este digamos personalidades que hay dentro de este personaje pero también fue un hombre que fue acusado de estar detrás de muchos asesinatos desde Julio Antonio Meya amante de Tina y uno de los fundadores del Partido Comunista por cierto que intentó lo que Fidel Castro hizo años después de tomar es decir tomar la isla desde México y que murió en la calle Abraham González aquí en la Ciudad de México Carlos Tresca este fin incluso fue acusado de ser el cerebro de las brigadas rojas es decir que posiblemente haya secuestrado y asesinado al primer ministro de Italia Aldo Moro y claro también fue acusado de la Paratina todos estos elementos existieron en el es más existen en algunos casos todavía hoy que tengo amigos que llegan a decirme bueno a ver mató a quien hizo esto y bueno obviamente yo como curiosa que soy como imaginativa que soy tenía que averiguar que había detrás de este hombre tan complejo tan tan pues tan difícil de discernir ¿no? porque no era y bueno un hombre que por cierto cuando Hugh Thomas el historiador británico le conté de este proyecto me dijo es que tu personaje no es Tina tu personaje es Vitorio y si cuentas la historia de Vitorio vas a contar la historia del comunismo en el mundo entonces fue que me di cuenta que la historia de Tina le faltaba una parte importante por un lado ahondar efectivamente en qué le había sucedido a su muerte pero también saber qué pasó después de esa muerte y qué fue de Vidali sin ella y en relación a ella así que mi novela comienza donde termina antiguísima es decir comienza con la muerte de Tina vista a través de los ojos por cierto de mi otro protagonista un joven que se encuentra con Tina en la morgue y como es la primera mujer que ve desnuda y él es un tipo fantasioso caliente por decirlo de otro poco hasta que era un fotógrafo y claro se la pasa masturbándose con las fotos de Tina porque por sí que era muy guapa pero bueno este pequeño paréntesis sensual como dijo nuestro querido Carlos y bueno también era lector de novelas policiacas y se obsesionó con ella y con descubrir la verdad es un poco el protofan de Tina esta grana de fans que tiene Tina que ha llegado a tener Tina es la razón por la que su obra hoy se cotiza en lo que se cotiza y pues la manera en que ella sigue siendo recordada tenemos a una Mónica Bellucci posiblemente actuando y representándola ahora mismo y nosotros seguimos hablando de ella hoy a pesar de que tal vez a muchos no les interese demasiado pero yo tomé el riesgo de escribir una novela más de Tina porque creo que es un personaje que todavía da mucho que decir al igual por supuesto que Victoria que fue un poco uno fue el apuntalamiento del otro poder contar la historia de los dos juntos y bueno además obviamente está siempre esta digamos pregunta pendiente en el aire y que si mata que quien mató a Tina pues bueno habrá que leer el libro para entenderlo porque no se los puedo yo decir ahora mismo pero más allá de resolver ese misterio que intrigó a muchos hay otras interrogantes que surgieron en lo personal y que recorren esta novela una es la disyuntiva a la que todo ser humano se enfrenta en algún momento en su vida de qué está uno dispuesto a hacer hasta dónde está uno dispuesto a llegar para llevar a cabo las propias pasiones las propias convicciones políticas los propios sueños ya sea convicciones artísticas amorosas lo que sea y la otra es por qué estos personajes del pasado son importantes en la actualidad por qué tendríamos que interesarnos todavía en las actuaciones de Tina y Victoria y yo me lo pregunté muchas veces al curso de la escritura a quién le va a importar esto si ya hay tantos libros escritos qué más tengo que decir yo cuando uno aborda un tema así tiene que hacerse esas preguntas y bueno creo que la primera pregunta cada quien la tendrá que responder por su cuenta pero la segunda por qué seguimos hablando de ellos también la contestó el escritor italiano Claudio Magris que por cierto fue el premio film de las lenguas romances aquí en México en la film de Guadalajara en el 2014 y él lo contesta o lo pregunta en la apología que le hizo a Victoria en su funeral y lo cito ¿qué tiene que enseñarnos un gran revolucionario a todos nosotros a nuestra sociedad a nuestra cultura a nuestra civilización y contesta entre las tantas cosas que vienen a la mente ante una vida tan amplia y compleja como la de Victoria quiero recordar un solo motivo que hace de este hombre un punto de referencia una figura de la cual nos sentimos deudores e hijos supo entender la realidad del mundo y de las situaciones el montar de las condiciones y de los problemas el devenir de la historia esas intonerables transformaciones de la vida y de la política que nos obligan a verlas y a entenderlas si no queremos morir espiritualmente con ojos nuevos y bueno ver la política y la vida con ojos nuevos para no morir espiritualmente uff Tina no lo consiguió en mi personal todos los que me conocen saben que yo suscribo a Germán Gess cuando dice que no me interesa nada de lo político de lo contrario hace mucho que sería revolucionario tengo un poco el gen anárquico en mí yo creo pero no tengo otra pretensión pues que la de actuar conmigo mismo y por cuestiones puramente intelectuales en esta novela y tal vez por eso sin embargo comencé a escribir a escribirla porque he pasado mucho tiempo de mi vida por ejemplo sin poder votar no me había naturalizado y luego pues muy desencantada con la política como estoy segura están muchos de ustedes y están muchos de nosotros ya que por más que votamos distintos no alcanzamos a cambiar las realidades más dolorosas ni de este país ni de ningún otro tal vez por eso inconscientemente quise rendirle el tributo a dos personas Tina y Victoria que estuvieron dispuestos a morir como decía Carlos y a matar por una causa y hoy que todos estamos viendo el encono de las ideologías creemos que muchos salen a las calles a protestar legítimamente y otros nos descalifican hoy que en tantas familias hay miembros en antagonismo que yo misma tuve que pensar bien a quien podía invitar en este podio para que no se agarraran unos con otros este hoy que ya comprobamos que tanto la ideología comunista como la capitalista que hemos construido como lo que han fallado en darle una verdadera justicia a este mundo a la civilización que hemos construido con esmero a pesar de las fallas hoy solo puedo decir que a pesar que no tengo respuestas en materia ideológica pienso que tal vez la solución sea ver la política con ojos nuevos con los de la conciliación y ya sé que voy a sonar muy cursi cosa que no soy incluso con los ojos del amor bien lo dice Ciudad entre los 20 y los 30 hay que ser fanáticos ya los 50 ya queremos conciliar entonces creo que tal vez es lo que me está pasando a mí ya empecé a leer toda esta historia de grandes luchas desde los ojos del amor creo que también eso hice hice de esta una novela de amor cuando era una novela más bien política cosa que pues como dije no me interesó nunca mucho pero bueno fuego que no muere es la historia de una artista tina que se radicaliza y un revolucionario que se suaviza vistos desde la óptica de quienes vivieron las consecuencias de sus actos pero también es una historia de amor creo que el tiempo y los mismos tina y victorio ya nos han enseñado que las ideologías entre más se repiten y se radicalizan más se desgastan pero el amor y el arte también permanece el arte también permanece y puede transformarse y transformarnos en monos insospechados como creo sucedió con victorio en los últimos años de su vida bueno y fue gracias fue gracias a Neruda y esa última estrofa que nos leyó Claudia y que le escribió a su amiga Tina y le recitó en su funeral aquel frío día de enero en 1942 en el Panteón de Dolores donde ella por cierto sigue descansando a pesar que la embajada italiana no el embajador pero anteriormente se ha tratado de moverla al Panteón de los Italianos Ilustres el Comitato Tina Monotti dijo no Tina se queda entre los mexicanos y los más humildes porque así ella hubiera querido y bueno fuego que no muere me devuelve la esperanza de que el fuego que enciende la humanidad no muera y con él tampoco la pasión revolucionaria pero con esto entiendo la necesidad del mundo de evolucionar pacíficamente hacia un mejor futuro con más equidad y más oportunidades y mejores para todos la esperanza que tampoco muere nunca la sed de justicia que me llevó a escribir esta novela que tantas acusaciones había causado a muchos de sus personajes y bueno que la pasión amorosa que a veces en estos 50 se nos escapa un poco que tampoco muera nunca y bueno espero y deseo que nuestro juego interno nunca muera y que el amor y el arte las mejores manifestaciones del ser humano gracias a las cuales vemos buenísimo pero con ojos nuevos no se nos acaben jamás antes de invitarlos a tomar una copa de un vino italiano que nos obsequió PIPARMEX Vinos para México es un distribuidor que entrega a todo el país por cierto voy a hacer un comercial porque nos está patrocinando hay uno porque os decía de esta distribución y de un almacenador y bueno les quiero contar en aras de seguir construyendo puentes entre estos dos países que amo tanto como espero por hacer toda esta novela y como hacen muchos de los presentes empezando por el embajador si quisieron informarles que me acaban de invitar el embajador de México en Italia Carlos García de Alba y me invitó a presentar todo que no muera en la embajada mexicana en Roma así que tenemos presentación y yo soy feliz en todos los historios que nos invito a todos no sé si lo voy a lograr pero bueno yo los invito con mucho gusto pues que viva México y Italia que son dos pueblos que no mueren ni morirán y ahora sí vamos porque me muero de ser que ya estoy licenciada aplausos